Este libro nace a raíz del nombramiento de Bilbao como ciudad del diseño por UNESCO que se dio este año y en el contexto del festival Selected que ya hace unos años que se viene realizando en la ciudad de Bilbao. A partir de este nombramiento surge la idea de hacer un libro que reúna los referentes visuales que construyen la realidad europea de diseño. El libro reúne referentes de inspiración visual de reconocido prestigio como Frank Gehry, como Norman Foster, como Isidro Ferrer, como Mugaritz en Gastronomía. En el libro Visual Inspiration from Bilbao yo tengo dos proyectos, uno es de ilustración y otro es de diseño gráfico que es póster de un concurso literario de niños de Barcelona que se llama Joc Explorants. Bueno, para mí fue una sorpresa cuando Hernán me propuso aparecer en un proyecto así y la verdad me hizo especial ilusión porque viene de mi tierra y pues qué más puedo pedir, ¿no? Pero, en realidad, fue el primer vestido que he hecho en mi vida y fue el vestido que también aparece en el libro. Nunca hice nada conectado con la moda antes de venir aquí, así que quizás eso fue algo importante. Para el libro he hecho Product Design unos muebles, son barriles transformados, barriles transformados en muebles. Me hace muy feliz porque es como ver el trabajo realizado, el proyecto final en un libro, es muy especial para mí. Siempre es un honor participar en cosas así y claro, lo bonito también es a mí como profesora desde hace años y desarrollando un proyecto de docencia que me importa muchísimo. Pues, por ejemplo, cuando Hernán me propuso colaborar, me gustó mucho el hecho de que no haya gente muy conocida solamente, sino que haya todo tipo de diseñadores y de creativos que puedan participar y el hecho de que algunos de nuestros alumnos estén aquí, yo lo valoro mucho. La diversidad es un denominador común de este proyecto, la diversidad de disciplinas dentro del diseño y la diversidad de discursos dentro del diseño. Lo importante siempre es que el discurso sea coherente con las producciones que hacen los diseñadores. Y también hay un sector para los jóvenes, para los estudiantes, que también es como el link a lo que vendrá en diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!